Hola amigos, bienvenidos a Juega Conmigo Juguetes para Niños. En este video vamos a armar el mercadito de Playmobil Country que ya presenté en otro video. ¡Suscríbete al canal! Ya está listo nuestro puesto de frutas y vegetales, me parece que se ven deliciosas. Yo compraría ahí. Aquí están las figuras que incluye el set. Una mamá, una hija y el vendedor. Si quieren cocinar, deben ir a este mercadito que tiene todas las cosas más frescas. ¿Qué quieres cocinar hoy, Ana? Ay, todavía no lo sé. Tal vez una ensalada deliciosa. Mmm, sí, buena idea. Ok, ¿qué necesitamos? Buenos días, damas. ¿Les puedo ayudar en algo? Sí, queremos esta lechuga. ¿Qué más necesitan? Un par de pimentones. Y también pepinos. No pueden faltar los tomates tampoco. Aquí tienen tomates. Mmm, está pesado. Voy a pesarlo todo. Son 8 euros con 20. Muchas gracias. Les ayudo a llevar esto al auto. Está bastante pesado. Oh, gracias. Mmm, será deliciosa esa ensalada. Qué amable ese vendedor, ¿no crees? Eso fue todo por hoy. Espero que hayan tenido una idea bastante buena de lo que es este puesto de frutas y verduras. El mercadito de frutas y verduras de Playmobil de la serie Country. Este es el número 6-1-21 de Playmobil. Si les gustó este video, denle un like. Dejen un comentario en la parte de abajo. Vean nuestros otros videos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima. Adiós.